Con comida, juegos recreativos y música, más de 50 familias disfrutaron de una tarde de picnic en el Parque Los Fundadores como parte del plan para incentivar el uso de las zonas verdes en Villavicencio. Son espacios donde podemos compartir con las familias, celebrar fechas especiales y hacerlo de diferentes formas. Llevo 30 años viviendo acá, pero la verdad nunca lo había visto. Entonces, son buenas señales de que cosas buenas están pasando. Se espera que más familias se sigan uniendo y utilicen estos espacios que incentivan el turismo y la sana recreación en la capital del Meta.